Querida Julia, me gustaría decirte que Armando me engañó, pero no sería verdad. Me enamoré locamente de él y no descansé hasta conseguir que me correspondiera. Si supieras cuánto me arrepiento. Pero no busco tu perdón, ya que primero debería perdonarme a mí misma y no sé si algún día podré. Encontraré mi felicidad, sea como sea.